amigos de fiesta punto com un nuevo vídeo arrancamos con el hertha de berlín arrancamos en el arco con hardstein el noruego del noruego hardstein pasamos a clunter que es genérico y vemos el kit suplente visitante de hertha tenemos acá al 5 stark el alemán de stark nos vamos a una buena face mirá que peinado de reekic el holandés reekic del hertha de berlín y una onda pepe podríamos decir no con pelo lo pones pelado y es pepe platen heart que creo que de una face anterior creo que pegó un rescaneo no estoy seguro pero me parece que sí de un rescaneo tenemos al amigo acá genérico venido para más liqui del amigo genérico pasamos al brujic el serbio no tenemos a brujic el serbio nos vamos al checo darida no tenemos a darida de darida nos vamos al jugador de costa de marfil calor que creo que esta face es la anterior que tenía un rescaneo me parece no se a veces las cargas las caras negras pero para si la textura me parece que es de fifa anteriores tenemos acá a duda al eslovaco el eslovaco duda en carta de berlín y vice beach lo tenemos genérico pasa genérico balón ahora como trae con hardstein y vamos a ver los jugadores que faltan en la carta de berlín recuerden que quizás hay jugadores que ya no están en la carta de berlín puede ser que ya pasó la transfer bollata que sigue con la cara vieja el belga sigue con la face vieja lo tenemos a toro la niga toruna nica o como se diga no sé ya me perdí alemán todo una diga así como no en alemán lo buen con el número 7 el alemán también con barbita ahí le habla le habla en línea no sé qué le dice hacer que estar re borracha una pinta de resaca líquido en otra vez genérico pasamos a mayer con el número 23 alemán mayor de la jerta escalera tenemos al noruego una cara vieja escalera la face viejita mittelstad no tenemos a mí te está en alemán ahí lo tenemos una de las nuevas face duda otra vez y cerramos con el belga luke vacío lo que va que también tenía creo que éste ya tenía face así que seguimos con una cara no hay rescaneo y luke vacío sigue con la face así que cerramos señores con jerta de berlín lo viste acá en fibastars.com no te voy a dejar tu like comparte con tus amigos suscribirte al canal estamos viendo mucho más contenido ahora en breve se viene gameplay así que estén atentos